Muy buenas jugones, vamos con las noticias de juegos de mesa y rol de este juego y comenzamos con juegos de mesa, y es que ya está disponible el juego de mesa basado en la serie de las de la iglesia, 30 monedas. Este juego, creado por Germán, Pemillán y Juan Luque, pone a los jugadores en la piel de los protagonistas de las series, el padre Vergara, el alcalde Paco y la veterinaria Elena. No os cuento mucho por no hacer spoiler, pero si os aviso de que vamos a vivir la misma aventura que en la serie, o distinta, dependiendo de nuestras decisiones, y es que es importante jugar una vez vista la serie si no te quieres comer algún spoiler. No solo Rol anuncia la tercera y penúltima entrega de la campaña El Finlandón de San Pelayo para el juego de Rol, aquelarre con la aventura El Reino del Cuarto Jinete. Esta campaña, creada por el propio autor de juego, Ricardo Ibáñez, forma parte de la suscripción Cofradía Anatema. La editorial Edge sigue promocionando su próximo lanzamiento de Rol, una nueva versión del juego y un No Armies que se esperaba para este mes de marzo, pero que se ha retrasado a junio. Este juego de rol va sobre gente rota intentando arreglar un mundo todavía más roto que ellos mismos, un mundo donde ocultos poderes lo controlan todo desde la sombra y en el que prácticamente cualquier cosa es posible. El juego viene dividido en tres volúmenes. El primero se llama Juega y es para aprender todo el sistema y está enfocado a los jugadores. El segundo, que se titula Dirige, lógicamente está enfocado en el Master y el tercero, denominado Revela, añade trasfondo e ideas argumentales para las partidas y algunas herramientas para el director del juego. Y terminamos con una noticia sobre cine, pero basado en un juego de rol, el mítico Dujun Sandrago, y es que siguen desvelándose los actores que participarán en esta película, como los que ya conocíamos, Chris Payne, Michelle Rodriguez, Justice Smith y Rex Jane Pace, al cual se añade ahora en papel de villano, que es algo que parece que la gente no termina de ver de inicio, el actor Hugh Grant. Junto a este anuncio está también la actriz Sofía Lilies, que parece que ha encajado mejor en el público de inicio. Esperemos que al final quede algo decente. Y estas son todas las noticias. Esta noche nos vemos a las 9 y media en nuestro canal de Twitch, donde nos visita Jesús del podcast Ciudadano Mipel. ¡Chao!